Mati Álvarez besa a Evelyn Guijarro frente a todos en Hexatlón Alistar. Las cámaras de Hexatlón Alistar captaron el momento que muchos esperaban, pues Mati Álvarez se animó a darle un beso a Evelyn Guijarro. Luego de que decenas de fanáticos se quejaron vía redes sociales por la poca interacción que ha habido entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en las últimas jornadas de Hexatlón Alistar, las deportistas, por fin, tuvieron un momento cerca que se dio a través de un beso. Recordemos que anteriormente, ambas chicas fueron señaladas por integrantes de los equipos que las juzgaron por traición al tener una amistad bastante cercana que según las suposiciones, dio pie a estrategias para avanzar juntas. Sin embargo, tras aquella polémica que provocó innumerables debates, ahora, al parecer, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro decidieron mantener distancia para evitar más problemas en los encuentros de la nueva edición de Hexatlón Alistar, la batalla que después de días sin actividad, logró captarlas en un inesperado beso. Así fue el beso de Mati a Evelyn en Hexatlón Alistar. El contacto que tuvieron las atletas se presentó en el duelo de los enigmas que el reality difundió en el capítulo del martes 21 de febrero, día en que Terminator, la máxima ganadora del show, tomó por sorpresa a su adversaria y le plantó un beso. Evelyn y Mati permanecían detrás de la línea donde los miembros de Hexatlón Alistar realizan los tiros del cierre, un sitio en el que Álvarez aprovechó la oportunidad para acercarse a la mejilla de Sniper y besarla. La reacción de Guijarro después del beso fue únicamente de risa ya que ambas tomaron el momento como un instante de convivencia que no pasó a más. Sin embargo, en redes sociales los fans de las Mabelins no tardaron en reaccionar con comentarios de emoción por la manera en que las chicas se demuestran su cariño. Pese a que hay muchos rumores que sostienen la teoría de que las chicas esconden un romance, su relación, al menos hasta ahora, solo es de amistad luego de que el show las unió en la fortaleza al final de la campaña 4. Además de ser las representantes más dominantes de la rama femenil de los equipos, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro mantienen fuera de Hexatlón Alistar una fuerte cercanía que las ha llevado incluso a emprender varios viajes por distintas partes del mundo.